Volvemos a empezar La historia se escribirá de nuevo A enorme velocidad Lo sufriré Teñirse tú verás De rojo la tierra hasta su entraña Salvarla todos te vemos con valor Paraíso fue El que nos de hoy Llevamos adentro un héroe dormido Levantado Atravecemos tu decisión Hasta un lejano confío Difícil ser más sin temer Mirando fijo sin desfallecer Que nos latimos el corazón Quema su pecho con ardor Aquel mañana que se olvidó Volvamos todos a recuperar En la batalla que va a iniciar Lo dicho es realidad Te digo no hay que jugar con fuego La tierra es mi planeta El mejor No debe morir Merece atención De menos cuidar la despierta Sin miedo Sin miedo Haga el miedo Atravecemos tu decisión Hasta un lejano confío Difícil ser más sin temer Difícil ser más sin temer Mirando fijo sin desfallecer Que nos latimos el corazón Quema su pecho con ardor Aquel mañana si se olvidó Volvamos todos a recuperar En la batalla que va a iniciar En la batalla que va a iniciar Atravecemos tu decisión Atravecemos con decisión Hasta un lejano confío Difícil senda Sin temer Mirando fijo sin desfallecer Atravecemos con decisión Hasta un lejano confío Difícil senda Sin temer Mirando fijo sin desfallecer Que nos latimos el corazón Quema su pecho con ardor Aquel mañana que se olvidó Volvamos todos a recuperar En la batalla que va a iniciar En la batalla que va a resolver En la batalla que va a decidir Que vas zaman a querer El teatro conae En la batalla que va a darle Verdad de al socio Es la gran que va a iniciar Gracias por ver el video.